Y esto es para ti mi amor, Fernando Paisán y la Nueva Sangre Hechizado estoy, vivo pensando en ti, estoy preso en las redes de tu amor Como late mi corazón, cuando te veo pasar, si es de noche contigo quiero soñar Es la magia de tus besos, que me han vuelto así Hechizado por tu amor desesperado, como loco enamorado, estoy por ti Hechizado por tu amor desesperado, como loco enamorado, estoy por ti Para mi amigo Seto y su esposa Carmen en Arica Manuelito Rocco en Uvalle Hechizado estoy, vivo pensando en ti, estoy preso en las redes de tu amor Como late mi corazón, cuando te veo pasar, si es de noche contigo quiero soñar Es la magia de tus besos, que me han vuelto así Hechizado por tu amor desesperado, como loco enamorado, estoy por ti Hechizado por tu amor desesperado, como loco enamorado, estoy por ti Hechizado por tu amor desesperado, como loco enamorado, estoy por ti Hechizado por tu amor desesperado, como loco enamorado, estoy por ti En Iquique, Cristian Santana, Fidel Castino, al justicio Música 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 Música